Aromas, colores y delicias para el paladar. Es parte de lo que usted podrá encontrar en la cuarta versión de la Expo Sabores Pocón 2016, feria gastronómica que entrega un espacio a productores y pequeños empresarios para comercializar sus productos, reuniendo a expositores de la Araucanía Andina y del país. Expositores vienen a nivel nacional y regional desde la Patagonia Andina hasta la zona costera. Hemos convocado una buena gama de stand y con muy buenos productos igual. La calidad de los productos se caracteriza dentro de la Expo debido a que la gente que puede ir y que asiste busca y encuentra productos de calidad dentro de nuestros expositores. Durante tres días usted podrá encontrar una amplia variedad de productos endémicos de la región que cuentan con altos estándares de calidad, ayudando de paso a rescatar y difundir los valores tradicionales de nuestra cultura gastronómica. La mezcla de tradiciones se hace presente en esto, contamos y buscamos rescatar lo que es la gastronomía local, utilizamos productos dentro de estas clases magistrales que irán a ver estos tres días, vamos a rescatar estos productos que son los productos de la zona, vamos a trabajar con piñones, con productos de temporada como están el dihueñe, la nalca. El programa comprende diversas actividades adicionales, clases magistrales, cocina interactiva con niños, catas de vino, exposiciones fotográficas y música en vivo, además de variados productos gourmet. Todos estos eventos que se desarrollan durante el año y no en temporada alta, permiten ser un elemento que motive a muchas personas a acudir a la zona lacustre en un fin de semana, en este caso en un fin de semana largo, así que si el año pasado llegaron 8 mil personas, la agrupación espera hoy día duplicar el número de visitantes al evento, así que todos invitados a disfrutar la gastronomía y qué mejor que en un destino turístico con muchos atractivos que ofrecer. Expo Sabores Pucón 2016 se llevará a cabo los días 29, 30 y 31 de octubre en el gimnasio de la comuna lacustre. La entrada tiene un valor de mil pesos, un panorama ideal para los amantes de la cocina y los sabores y para todos quienes desean disfrutar de nuestra gastronomía local junto a los paisajes de la zona lacustre.